La Secretaría Departamental de Turismo continúa con campaña Itapúa Inspira Verano. La Secretaría Departamental de Turismo, conjuntamente con las Secretarías de Salud y Deportes, continúan con el desarrollo de acciones del proyecto Abre Tus Ojos contra la Trata de Personas. Mismo es, bueno, este fin de semana vamos a estar en el barrio de Más TV, así que vamos a estar visitando a toda la gente de la zona de San Isidro, de la ciudad de Encarnación, así que, bueno, este sábado, o sea, mañana, a partir de las 17 horas hasta las 19, 19.30, vamos a estar nuevamente con Itapúa Inspira Verano, que es una propuesta de jornadas recreativas y de sensibilización para la ciudadanía. Nosotros ya estuvimos visitando otras playas de la ciudad y del departamento, y vamos a seguir haciéndolo. Bueno, este fin de semana le toca a San Isidro, entonces invitarle a la gente, vamos a tener actividades deportivas, vamos a tener un poco de baile, vamos a tener actividades recreativas para los niños. Por supuesto que vamos a estar haciendo sensibilización, especialmente en contra de dos flagelos que nos atañen muy importantemente, muy especialmente en esta época, nosotros los itapuenses y los escarnacenos, que es la Trata de Personas y el Dengue. Entonces vamos a estar trabajando un poquitito sobre esas dos cuestiones, y también vamos a estar haciendo toma de presión, vamos a estar haciendo, no va a haber atención médica, pero sí vamos a tomar la presión, vamos a estar un poco controlando a la gente, y por supuesto va a estar todo el equipo de salud de la Gobernación de Itapúa, para cualquier incidente que pueda surgir también con atención primaria, y en ese sentido, primeros auxilios que vamos a estar contando. Va a haber hidratación, va a haber una merienda saludable también, para los que participen, vamos a tener volei de playa, vamos a tener actividades de circuito funcional con los profes de educación física, y todo el equipo de la Gobernación de Itapúa, ¿verdad?, junto con la Séptima Región Sanitaria, y también la oficina de la Primera Dama Sede Itapúa, que están activamente contribuyendo. La actividad consistirá en una competencia de fútbol, circuito funcional, volei, espacios de difusión de lectura, y control de peso y de presión.